Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén y en esta lista de reproducción vamos a hablar acerca de los adornos, apoyaturas, mordentes, cadencias, trinos y grupetos. Hablaremos hoy del trino. Consiste en cantar o ejecutar dos notas seguidas de forma alternada y rápida que van a armar una segunda, mayor o menor. El trino se anota con esta simbología. Se escribe sobre la nota que va a ser ejecutada con el trino y se comienza a realizar o ejecutar desde la nota superior. Tiene preparación y terminación. En el caso de la preparación, indicará si el trino se comienza con la nota superior que es lo que se estila a hacer o con la nota inferior y va a estar escrito de esta manera. También indica en la terminación cómo debemos resolver ese trino. Música ¡Gracias! Ya terminamos este video. Los invito a escuchar el próximo, que hablaremos sobre las cadencias o fermatas. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Gracias!